El presunto feminicida identificado como Rosó Antonio Ortiz Prada de 61 años fue inicialmente conducido a un centro asistencial tras supuestamente haberse autolesionado con el arma blanca con la que a la vez había asesinado a su compañera sentimental identificada como Teresa Sanabria Quintero de 61 años. Al llegar al lugar se encontró un hombre sentado con una mecedora con heridas en los brazos. De manera espontánea confesó haber sostenido una riña con su pareja sentimental quien lamentablemente fue encontrada sin vida en el lugar. Según el testimonio de la hija, éste le había llamado previamente para informarle lo ocurrido. El individuo fue notificado de sus derechos como persona capturada por el delito de feminicidio y trasladado al hospital local de Piedecuesta para ser valorado médicamente. Posteriormente fue judicializado y puesto a disposición de la autoridad competente que le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario por el delito de feminicidio agravado que le fue imputado por la Fiscalía General de la Nación al cual se allanó por su responsabilidad. La Policía Nacional hace un llamado enfático a la comunidad para rechazar cualquier forma de violencia especialmente en aquella que pone en riesgo la vida, la integridad de las personas y la armonía en los hogares. Dos mujeres fueron asesinadas durante la semana que termina en Santander y los presuntos feminicidas ya se encuentran tras las rejas en hechos ocurridos en Vélez y Piedecuesta lo que le da la cifra a cerca de una veintena de feminicidios durante lo que ha corrido el año 2024 en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!